Hola a todos y bienvenidos a una nueva práctica de judo en casa. Hoy lo que vamos a hacer es una especie de clase con una entrada en calor y luego vamos a combinar algunos aprendizajes que hemos hecho hasta ahora. Algunos trabajos de resistencia, de coordinación, algunas combinaciones. Así que bueno, espero que la disfruten. Vamos a hacer un trabajo de entrada en calor que se llama Tabata. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Es un trabajo de 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso y vamos a coordinar dos ejercicios. El primero va a ser sentadilla con salto agarrándome de cualquier parte del judogi. Puede ser de las mangas o de las solapas. El judogi debe estar colgado. Puede ser con una percha o incluso con un palo de escoba que atraviesa las mangas y se puede colgar de cualquier gancho que tengan ahí. Y el segundo ejercicio va a ser abdominales con una especie de movimiento específico de uchikomi. Pueden o no sostenerse las piernas. Este ejercicio lo vamos a hacer durante 8 series. Van a ser 4 de las sentadillas con salto y 4 de los abdominales. Vamos para adelante. Starting your Tabata workout. Get ready. Exercise. 7. Resulta. 8. Resulta. 10. Resulta. Resistir Luego de terminar con este trabajo es importante que tomamos agua y hagamos una buena elongación antes de empezar con el trabajo técnico. En este próximo trabajo vamos a realizar una combinación de uchicomis con la coordinación que venimos trabajando la vez pasada. Vamos a necesitar dos zapatillas y una liga. El primer trabajo que vamos a realizar va a ser uchicomis con las zapatillas y con la liga. Tironeando y haciendo un movimiento circular con las manos. Vamos a verlo. Y por supuesto vamos a trabajar para el otro lado también. Aquí es donde deberíamos probar varias veces o durante un tiempo determinado para probar que salga antes de hacer un trabajo más largo. El segundo trabajo que vamos a hacer es una combinación de estos dos lados. Para un lado y para el otro, como cualquier otro uchicomis. Se puede hacer de esta manera o se puede también hacer con un par más de pasos. Ahora, vamos a pasar a un movimiento de morote-soenague o incluso hiponsoenague en el que usamos también las zapatillas a continuación de lo que hicimos la vez pasada en el trabajo de coordinación únicamente con zapatillas. Por supuesto, trabajaremos para el otro lado también. Una vez que logramos esto, podemos ir a trabajar de una manera más prolongada. Por ejemplo, 30 segundos en cada ejercicio. O uchigar a la derecha o uchigar a la izquierda. Y luego morote-soenague derecha y luego morote-soenague izquierda. Estaría bueno también hacer un trabajo de coordinación para un lado y para el otro. Ahora tocaría ir para el otro lado. ¡Gracias! 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 Ahora es donde tocaría el trabajo más grueso de un minuto donde podríamos hacer la combinación de todas estas variantes. Preparados? 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 Muy bien, aquí tienen un lindo trabajo para poder hacer y ir avanzando con los alumnos en diferentes cuestiones. Después de esto, por supuesto, hay que tomar agua y hay que elongar unos cinco minutitos para ir aflojando y terminar la clase. Un beso grande, espero que haya sido efectivo y que les sirva. Gracias.